No voy a preguntar la razón ¿Por qué quiere marcar las canciones? Si está floja la emoción Te puede cantar un trojero Y el tiempo que pasa es Vuelvo y canta Y quebran un sol Destronándome Porque el corazón Me diluvió Y quebran un sol Y quebran un sol No voy a preguntar la razón Si va a lograr las canciones Si estás clavada Empieza tu luz a moverme A moverte Estrangers Siempre Y quebran un sol Y quebran un sol Estrangers Y me voy a preguntar Y me voy a preguntar ¿Por qué quiere bailar? Las canciones Si estás floja la emoción Le puede plantar Otro pelo Y el tiempo que pasa y yo Cueco y cantar Mi niebla puso Desdoblándome Lo que fue el corazón Me lo di duro Tu voz Es el modo De darme razón No, no, no No, no Y el tiempo que pasa y yo No, no, no 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 No, no No, no, no No, no, no Gracias.